Una nueva confrontación se ha dado entre el presidente, el presidente de la república y el señor Leonidas. Este man me va a hacer calentar un día de estos y me va a obligar a sacar a las calles de toda la gente. Ya me tiene fastidiado. Todo el mundo no sabe a quién agachar. Si no es el Correa, es conmigo. Puta, ya me tienen pero del pelo quinto de la ruga sexta de la bola izquierda. O sea, si no es Correa, soy yo. Díjese de pendejadas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es como que les gusto? Si no, para mandarme a hacer una figurita en 3D y andar regalando un poco de sufridores, que si no es el Correa, soy yo. Y que yo, que no sé qué, que le voy a sacar a la gente. Culillo tiene, ¿no? Culillo, señor presidente. Así le hace. Porque sabe que soy el único que puede movilizar la masa. La masa. La masa para hacer el pan, digo, la masa, porque yo hago pan artesanal. No, mentira. La masa es de la gente que podemos salir a hacer el reclamo y le podemos sacar, señor presidente. Pero yo no tengo por qué sacarle. Si usted se va solito, a menos que gane la presidencia y ahí sí estaríamos jodidos. Pero, ¿para qué? Pues si solamente es un año y medio. Oiga, mis queridos amigos, el presidente de la república, de verdad que, eh, se está comportando como todos los políticos, hasta el momento. Eh, está culpando a la Correa de todo y cada vez que quiere y puede, embarra al señor Leonidas Issa. Pues, eh, enseguida lo relacionan a las manifestaciones. Poco más terrorismo, como ya en su momento lo dijeron. Y que no hay derechos de reclamo, ¿no? Póngale así, no hay derechos de reclamo. A ver, ¿qué pasó acá? Se habla de la focalización de los subsidios. Un tema, asimismo, que parece utópico, que nunca se ha dado, ni siquiera el primer paso. Por ejemplo, en esta opinión, según Leonidas Issa, que eso no le ha gustado al señor presidente, eliminando subsidios a camarones, pesca industrial y atuneros, recuperaríamos 1.250 millones, dice Leonidas Issa. Esa es como la propuesta, ¿no? El presidente de la Conalle respondió al presidente Novoa, quien aseguró que la focalización de los subsidios no afectará al pueblo. Por lo que decepcionará, dijo el señor presidente a Leonidas Issa, que no va a tener discurso para hacer relajo. Eso dijo, impresionante que un presidente de la república se ponga en esos trotes. De verdad, sí. Daniel Novoa, Roy Gilchris, dijo que va a decepcionar al señor Leonidas Issa, porque al parecer, o sea, lo que está diciendo es que no le va a dar discurso para que pueda hacer relajo. No se trata de dar o no discurso. A veces, no sé si realmente se le sale lo muchacho al presidente de la república, pero es meterse en niñerías. Es como decir, o sea, armar bronca por gusto. Primero, como presidente de la república no puede legislar en son de la rencilla el resentimiento o el típico comportamiento de colegial, malcriado, buleador. El tema de, a ver qué dice Correa, a ver qué dice Leonidas. El presidente de la república tiene que mantener incluso su nivel de presidente de la república. Y digo así el presidente, ¿no? Que va a lamentar decepcionar a Issa, pero el tema de la focalización no va a afectar al pueblo y no va a tener discurso para salir a las calles. Primero, lo primero, señor presidente. Si van a ir adelante con el tema de la focalización, claridad y transparencia absoluta. Me interesaría mucho conocer cómo lo van a hacer, porque no hay, hasta la fecha, que me acuerdo tanto empezó con Moreno y Otto Sonner Horner, lo dijo, no han entregado una idea clara de cómo hacer una focalización. Me parece interesante. El día de hoy, ¿verdad? El día de hoy, el primer mandatario dijo que retoma las mesas de diálogo y el acuerdo de ocho puntos firmado con Guillermo de Lazo en torno a este tipo de situaciones, ¿no? ¡Melissa, chic! Gracias, mi querida Melissa, qué bonito. El primer superchat de la semana, el primer superchat, qué chévere. En ese acuerdo de ocho puntos, dijo Leonidas Issa, está en camino de cómo se debería avanzar en la focalización de subsidios. Saludaremos el momento que diga el señor presidente de la República la eliminación de subsidios a todos los grupos económicos de este país. En esa línea, Issa sostuvo que eliminando, por ejemplo, el subsidio a sectores importantes focalizados, el país recuperará 1.200 millones de dólares. Con el aumento del IVA que pretende recuperar 1.300, ya ahí estaría cubierto, ¿no? Para no afectar a la gente, ¿no? Para no afectar a la masa. Solo eliminando los subsidios de los camarones, de los camaroneros, la pesca industrial, atuneros y otros grupos económicos más que se han beneficiado 17 años de este subsidio, seguramente esa plata podríamos trasladarla al sector, a los sectores más empobrecidos, dijo Leonidas. Además, Issa negó que busque hacer relajo, según sostuvo el presidente Novoa, ¿no? Pero reitero que cuando se incrementa el precio de los combustibles, se incrementa todo. La gente más pobre es la que queda totalmente desprotegida cuando se incrementa sin poder de control de parte del Estado. Asimismo, el presidente de la Conalle reiteró al señor Novoa que no debería gastar la plata, por ejemplo, esos 60 millones en una consulta impopular y el presidente está regalando 2.000 millones de dólares a los más ricos. Me imagino que por algunas, porque se perdonó varias deudas, ¿verdad? La Conalle y el gobierno fueron parte de estas mesas de negociación luego del paro nacional que empezó el 13 de junio del 2022 por las medidas de ajuste fiscal, laboral y financieras del Fondo Monetario Internacional. ¿Ok? Bueno, muy bien, mis queridos amigos, ahí está. Tema importante que no debería el presidente de la República tomarlo muy a la ligera. A mí me parece que Novoa está construyendo relatos para poder sostenerse en el tiempo. O sea, a mí me da el parecer que el presidente necesita tener un conflicto para poder mantenerse vigente. Yo no sé quién le ha dicho al presidente de la República que es importante o necesario pelearse con alguien. Sí, él me acuerdo tanto que decía que, como es el nuevo político, él no viene a estar peleando con la gente, ¿verdad? Porque la gente necesita respuesta. Él no viene a pelear con la gente, con los políticos, perdón. Él no viene a pelear con los políticos porque esa es la vieja política. Él es nueva política. Entonces, señor presidente, pero está cada vez y cuando lo que yo escucho buscándole bronca a Correa. Y ahora en una mesa de diálogo que se había puesto luego del paro que afrontó Lazo, buscando pleito con Leonidas Giza. O sea, cuando se supone que es una mesa de diálogo y deben llegar a acuerdos. Deben discutir. Por eso son las mesas de diálogo. Deben disentir. Deben sacar todo ahí en la mesa. Entonces, decir, bueno, a ver, hablemos, ¿verdad? Pero enseguida el presidente de la República lanzó una puntada, ¿no? Diciendo, no le vamos a dar el gusto al señor Leonidas Giza para que salga a hacer relajo a la calle. Bueno, si eso significa, si eso significa que no va a atentar contra la economía de este país manclenco, jodido, perturbado por la falta de empleo, porque aquí no hay empleo, chévere, chévere, que sea así, que así sea. Pero insisto en que es innecesario ponerse a armar bronca solamente por bronca. Creo que es inoficioso, inoperante, inoportuno. Y que esta mesa que están analizando, que muy bien el presidente de la República lo ha tomado, salgan las mejores decisiones, ¿ok? Es factible la focalización del subsidio. Maravilloso. Ojalá que así sea. Que sea factible la focalización, que sea el subsidio para el que más lo necesite y no para el resto, ¿ok? Y estamos de acuerdo ahí, en ese sentido. Estamos de acuerdo, ¿ok? Ojalá que se dé, porque es bastante complicadito, pero nada es imposible. Se acabó. ¡Hu-huh!